Música Bienvenidos a Iglesia Ancla Seamos más que la iglesia, somos familia Si, lo escuchaste bien, somos una familia Los lunes a las 6 y media tenemos oración en la Iglesia Ancla, no se lo pueden perder Si, lo escuchaste bien, a las 6 y media los lunes Invitamos a todos los jóvenes que vengan a la Iglesia Ancla, a los miércoles a las 6 y media de la tarde Lo escuchaste bien, a las 6 y media de la tarde Damas y caballeros, ¿quieres crecer en tu vida espiritual? Te invitamos al estudio bíblico cada miércoles a las 6 y media No permitas que nadie te haga menos por ser niño Sea ejemplo de los creyentes Primera de Timoteo 4.12 Niños, tráiganse a sus padres miércoles a las 6 y media Mi madre es importante porque me importa Quiero a mi mamá porque ella me cuida y me ayuda Quiero a mi mamá porque ella me cuida y me ayuda Hacer las tareas y son importantes porque ellas te saben cuidar No, les quería decir que Dios les bendiga a todas las madres que vienen a la Iglesia Ancla Y pues a todas las madres que están en el mundo Que Dios los bendiga Y porque es importante amar a su mamá Porque tu mamá te ha hecho todo para ti Ellos paran de comer para que nos den de comer nosotros Y nomás es todo lo que les quería decir ahora Feliz día de los madres Yo quiero a mi mamá porque ella me dio la vida Y la amo mucho Mi mamá es importante para mí Porque me dio la vida Porque nos sacó adelante Y es mi mejor amiga Y ha estado ahí en momentos difíciles Y es por eso que la amo La amo a mi mamá Lo quiero, me ama A mi vida Todo Y todo para mí Y todo para mí I love you mom And I hope this comes to you And I want to let you know That I'm here for you Thick and thin Like you've been there Here for me And I want you to know That you're on my world Mom, this is me Steven I just want to say Happy Mother's Day And I love you so much And that I want to say Thank you for everything You have done for me And been there for me In my life And I know I've been in pain But you have always been there And stuck by me On my side And I just want to say You were the best mom That I could ever ask for And I know I'm bad But I'm just trying to know My act And I just want to say I'm sorry And I hope you have A really good Mother's Day When you get this video So just know that Your son really loves your mother Felices de las y madres A todas las babas Gracias por darnos la vida Por cargarnos en su vientre Durante nueve meses Por tenernos siempre con nosotros Y darnos Darnos su cariño Y darnos Preferir quedarse sin comer Sin comer ustedes Para darnos a nosotros Feliz Día de las Madres Te quiero mucho Te quiero mucho Te quiero mucho Chau